Muy buenos días, mi nombre es Pedro Peña Rubio, hermano del ingeniero agrónomo Julio Amílcar Peña Rubio, que el miércoles de esta semana, que desde el miércoles de esta semana está desaparecido en la provincia de Santo Domingo. Mi hermano salió de su casa, para casa de mi mamá, donde iba a pernotar en esa noche, y salió luego a una diligencia a El Tamarindo. En El Tamarindo, la diligencia que iba a hacer no la hizo, pero tampoco regresó a la casa de mi mamá. Desde ese momento está desaparecido, y nosotros hemos estado dándole búsqueda en todo el perímetro del río Osama, que es el sector donde desapareció. En el día de ayer encontramos en cámaras de vecinos algunas imágenes que involucran a cinco individuos, de los cuales hay dos detenidos ya. Según lo que se puede ver, el móvil del rapto, de la sustracción de mi hermano, es el robo, porque se llevaron una camioneta Toyota Jailu modelo 2002, y todavía no ha aparecido. Pero, 2022, pero tampoco ha aparecido el cadáver, ni el cuerpo de él, o él con vida. Nosotros hacemos un llamado a los organismos de socorro de la provincia de Santo Domingo, a que se integren con nuestros familiares a la búsqueda de mi hermano, porque desde el miércoles hasta el día de hoy nos hemos dado con su paradero. Nosotros tememos lo peor por la naturaleza de los individuos que lo han interceptado. Fueron cinco, de los cuales hay dos detenidos, y según esos dos detenidos, uno de los otros salió para pedernarles con la camioneta para venderla allá. Yo hago un llamado a los medios de comunicación, a la conciencia del país, sobre lo que está pasando en este país. Lo que está pasando aquí no tiene para ningún. Un hombre de trabajo no puede salir porque los delincuentes lo asaltan y lo matan. Mi hermano era un hombre de trabajo, un ingeniero agrónomo de 62 años, mellizo con el que está aquí conmigo al lado, y el hermano de mi hermano que está aquí también. No conozco, yo tengo 60 años de edad también, soy ingeniero industrial, es gobernador de la provincia de Barahona. No conozco en este país un hombre que trabajara más que ese hermano mío, que hoy tememos por su vida. Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que se integren en una labor de rescate de lo que es el bienestar del pueblo dominicano, la paz. El pueblo dominicano no tiene paz. Aquí no se puede salir de noche. Yo le atentivo a ustedes que estuve en el lugar donde supuestamente fue raptado, según las cámaras, y ahí la gente tiene miedo. La gente no quería dar información. La gente temerosa. Es más, el propio destacamento de ese lugar le tiene miedo a los delincuentes. Y por lo que vemos, parece ser que la delincuencia le ganó la batalla al gobierno. Por ende, es necesario que la sociedad se empodere y reclame a todo pulmón el cese de la delincuencia en este país. ¿Cuántos días que ese fue desde que usted desapareció? Fue el miércoles que desapareció. ¿Los miércoles de la semana? No, no, de este miércoles. Pero por la naturaleza de lo que hemos visto en las cámaras, indica que nosotros esperamos lo peor. Porque ya hay dos apresados que fueron vistos en la cámara, cómo él despojaba a mi hermano de su vehículo, de sus pertenencias, cómo le metían la mano en los bolsillos. Yo voy a través del compañero José López Obrador, que le voy a dar un video para que él se lo haga llegar, para que ustedes vean cómo esos delincuentes actuaron frente a mi hermano. Y para que ustedes vean cómo está actuando la delincuencia en este país, sin nadie que le ponga reparo. ¿En qué sector vivía? ¿En qué sector? Mi hermano vivía en Los Mamelles, pero él se había trasladado al sector de San Isidro para pernotar con mi mamá esa noche. De ahí salió un momento, a la una y media de la tarde más o menos, a hacer una diligencia al sector El Tamarindo, donde ocurrió el hecho. De acuerdo a las pesquisas que han hecho los técnicos de la policía, a la una y cuarenta y cinco, la celda del celular indica que él entró al sector El Tamarindo. Y ya a las tres y cinco de la tarde el teléfono indica que no tenía contacto con nadie, que ya había sido raptado. ¿Y las personas apresadas, qué dicen ellos? Las personas apresadas, los dos que están presos, dicen que ellos lo tomaron, tomaron el vehículo, bajaron con él. Osama lo dejaron amarrado ahí y se fueron, lo dejaron vivo, según ellos. Ahora, testigos del lugar dicen que ellos bajaron con él porque fue a plena luz del día, a las tres de la tarde. Todo el mundo ahí estaba viendo la escena. Todos los moradores estaban viendo la escena, pero nadie intervenía. Nadie hacía nada. Este es un pueblo que está temeroso de los delincuentes. Salieron, lo llevaron al río, lo depositaron amarrado ahí, lo dejaron ahí, según ellos, pero bajamos anoche con ellos porque tenemos dos días dándole seguimiento al caso. Y anoche se bajó con ellos al lugar y en el lugar lo que había era alambre y cosas y no había nadie. El río Osama es largo. ¿En cuál tramo exactamente? En el tramo del Tamarindo. Si usted va a partir donde está el Tamarindo, hacia abajo, donde está el río Osama. En el Tamarindo. Ahí el tramo del Tamarindo es un tramo corto. No había vetimenta ni nada. No, nada, nada. Nosotros tememos lo peor y estamos llamando, hemos llamado a las autoridades. Yo soy un gobernador. Yo fui presidente por ocho años de un comité de prevención, mitigación y respuesta. Y mi labor era cuando me denunciaban un desaparecido, era presentarme con la Cruz Roja, con la defensa civil, con los bomberos y con la policía a darle apoyo a la familia de la persona. En este caso no hemos tenido ningún apoyo de esas áreas. Solo la policía ha estado interviniendo con nosotros y buscando. Entonces usamos estos medios ahora para que las autoridades de la defensa civil, de la Cruz Roja, del ayuntamiento, a través del cuerpo de bomberos, se alegre a la búsqueda con nosotros en esa parte del río Osama donde sospechamos que puede estar el cadáver de nuestro hermano. El nombre completo, el nombre completo del hermano desaparecido. Julio Aníbal Peña Rubio. El desaparecido, ¿verdad? El desaparecido. Y el suyo. Pedro Peña Rubio. ¿Tu hermano tiene algún problema con alguien? No, señor, no, señor. Le decía ahora, yo tengo 60 años de edad, no conozco un dominicano. ¿Podrá haber alguno que trabaje igual que él? Pero que trabajara más que ese hombre, no lo conozco. ¿Entonces la camioneta ella apareció? No ha aparecido nada. Tampoco. Ni el celular, ni el cuerpo de él con vida o sin vida. ¿Y usted fue al Palacio de la Policía? Me reuní ayer en el Palacio de la Policía con el general Ten y él instruyó al general del Dicrín para que personalmente se encargara del caso. El general del Dicrín mandó al coronel Gómez de desaparecido y él conmigo personalmente ha estado dándole seguimiento al caso allá. No hacía el destacamento del lugar porque le vuelvo y le digo que en los barrios la gente y la propia policía le tienen miedo a los delincuentes. Por eso yo estoy haciendo un llamado a los medios de comunicación para que cuando curan estos hechos por favor por favor le den apoyo a la sociedad a la ciudadanía. Los delincuentes están haciendo que la gente de trabajo se retire a sus casas que no sean productivos que no salgan de noche a trabajar y ni siquiera de tarde esto fue a las tres de la tarde que ocurrió. ¿Son dominicanos o...? Son dominicanos los dos y los otros tres que están buscando porque se tienen los nombres y los nombres y los nombres. Los nombres, claro que sí. Los nombres, los nombres de los cinco participantes son Gabriel Michel, Wismel, Annie Luperón, Lorenzo Pérez, Jesús Felipe García y uno que le apodan El Patú. Ese es un grupo de antisociales que opera en ese sector y que de ellos, como les decía, hay dos presos. Hay uno, supuestamente, según esos dos, hay uno que salió para Pedernales a llevar la camioneta para venderla por ahí. Hemos alertado, escúchame, hemos alertado a la policía de que se pongan las restricciones del lugar en los puntos fronterizos que es donde ellos acuden para supuestamente pasar el vehículo al hermano país de Haití para ser vendido allá. Los nombres de los detenidos. No tengo los nombres específicos de los dos detenidos. Solo sé que de esos cinco hay uno que le apodan Mantequilla, que es el motorista que llevó a mi hermano engañado al lugar donde se le hizo la escada. Porque la forma de operar a estos delincuentes, ellos tienen una, según me informaban los técnicos de la policía, hay unas aplicaciones telefónicas que ellos usan y van llevando a la persona al lugar. Mi hermano que no sabía caminar en el Tamanismo parece que penetró, usó un motorista para que lo guíe y ese motorista lo llevó a la embocada donde logramos los videos de donde lo despojaron a él de la camioneta y de sus pertenencias. ¿Usted tiene los datos? El miércoles. ¿Usted tiene los datos de la camioneta? Sí, señora. Dígamele, por favor. No, lo tengo en el teléfono. La matrícula, por favor. ¿Me puede repetir? Ah, pues, por favor. Lo he explicado. Foto, ajá. Lo vamos a mandar ahora. Yo se lo mando. Sí, lo mando a la foto.